que están formados por personas de diferentes instituciones de toda la zona. En primer lugar, luego Mónica lo podrá contar mejor, pero era la zona de Prado-Retiro, el paisaje de Prado-Retiro, y el Ayuntamiento de Madrid, no solo el Ayuntamiento de Madrid, sino también el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid, y proponían su candidatura de esta zona como paisaje de interés cultural o de patrimonio universal para la UNESCO. No sé ahora muy bien cuál es la denominación exacta de la candidatura. Entonces, desde el primer momento, desde Media Lab, le estuvimos dando vueltas a ver cómo podíamos contribuir a esta candidatura. Uno de los requisitos que pide la UNESCO es el de la participación ciudadana, o sea, que sea un lugar vivo. Y es cierto, y ahora lo estamos comprobando en este momento de pandemia, en que ahora es una zona que no está muy viva, porque es una zona sobre todo habitada por turistas. Sin embargo, tiene un patrimonio y una riqueza enorme. Y, de alguna manera, sí que pensábamos que Media Lab podía introducir y recuperar parte del espíritu de la candidatura que tiene que ver con la época de la Ilustración, que es el momento en el que se crea, en gran medida, todo el Paseo del Prado, que creo que se denominaba en un momento la Alameda, con un montón de dotaciones de instituciones, sobre todo científicas, en la época de Carlos III, el Observatorio Astronómico, la Academia de Ciencias que luego fue el Museo del Prado, en fin, hay el Jardín Botánico, hay un montón de instituciones que reclaman la conexión entre conocimiento, el conocimiento más avanzado de la época, y la ciudad, y la ciudadanía. Y, en ese sentido, por un lado, pensamos que Wikipedia, que también utiliza el nombre de enciclopedia, que es un concepto también, de alguna manera, heredado de la Ilustración, representa una forma de redescubrir la enciclopedia, o de volver a pensar la enciclopedia, en el que ya no es tanto acercar el conocimiento a los ciudadanos, sino también que las personas, que cualquiera, pueda construirlo. Entonces, había ahí como una relación muy interesante entre Ilustración y Wikipedia. Y, por otro lado, pues, también Medialab Prado, nos gusta decir que es como también una institución que trata, de alguna manera, de emular muchos de los procesos que han surgido de las redes digitales, como Wikipedia. O sea, generar infraestructuras en las que son los propios usuarios quienes contribuyen a la producción de conocimiento, y en la medida que están construyendo conocimiento, pues, también construyen comunidad. Y, en el caso de Wikisfera, pues, es evidente, ¿no? Habéis construido una comunidad en torno a la construcción de conocimiento, y eso es lo que nos gustaría también que fuera Medialab Prado, y yo creo que en algunos momentos lo es. Entonces, en ese sentido, pensábamos que la contribución de Medialab Prado era relevante. Y luego, por otro lado, está una idea que yo creo que es muy potente, que es la idea de cuidar la dimensión digital del patrimonio, ¿no? El patrimonio no es solo los materiales que se pueden visitar o que se pueden ver en todo el paisaje, sino todo el conocimiento que hay a su alrededor, ¿no? Todos los usos, todas las historias, las memorias de todo lo que ha pasado por allí, ¿no? Y, en ese sentido, bueno, pues, pensamos, y ayer solo hemos hablado también con Gilberto y con más gente del Ayuntamiento de Madrid, que hay un potencial que no se aprovecha lo suficiente, ¿no? El potencial de poder, bueno, pues, contribuir a mejorar el patrimonio o la dimensión digital del patrimonio, en este caso, a través de Wikipedia, pero también hay otras plataformas, otros archivos, como Memoria de Madrid. Hay muchas posibilidades que creo que no se explotan lo suficiente. Entonces, de ahí surge la propuesta, también para, bueno, pues, introducir elementos de participación en la candidatura, que prácticamente no hay muchos, ¿no? Y, bueno, y también aportar algo, o sea, hacer un proyecto que si, bueno, como decía, esta es la semilla de algo que luego puede continuar, podemos ir midiendo cuál es el alcance, ¿no?, de las aportaciones y, bueno, también puede ser una vía para ampliar, bueno, también el propio proyecto de Wikisfera, que también nos parecía interesante y, bueno, nada más. También, bueno, otra de las cosas que se me ha olvidado decir, pensábamos y seguimos pensando que puede ser un proyecto común para todas las instituciones de la candidatura. Una de las cosas que siempre hemos, se ha dicho, ¿no?, en las reuniones de la candidatura es lo poco articuladas que están las diferentes instituciones que forman parte del paisaje. Y yo creo que eso es un punto débil. Y, bueno, pues, ¿por qué no aprovechar el hecho de la candidatura para intentar articular más colaboraciones, ¿no?, y que las instituciones no estemos solo encerradas cada una en nuestro espacio. Esos serán todos los argumentos. Y, bueno, también quiero agradecer a todo el equipo de la candidatura, a Mónica, a Carmen Rojas y a todas las personas que os habéis sumado desde la candidatura del ayuntamiento para esta dietatona en este viernes y en este tiempo tan complicado. Así que muchas gracias. Gracias, Marcos. Pues, Mónica, si quieres, tienes tú la palabra. Dale al micro. Bueno, pues, primero, muchísimas gracias, Marcos y muchísimas gracias, Patricia, porque, vamos, yo, esto que estamos hoy aquí poquitos, pero creo, como tú, Marcos, que es la semilla de algo muy grande y lo vamos a explotar. Quizá no está elegido, no hemos elegido bien el mejor día para empezar, pero había que hacerlo. Así que yo creo que esto, los que estamos hoy aquí, los poquitos que estamos, los 19, ¿no?, que estamos, somos la semilla de algo grandísimo, como tú dices, Marcos, que creo que has dado en el, vamos, me ha sorprendido cómo ha sido perfectamente a los puntos de la candidatura a esa ilustración, a esa enciclopedia, a esa luz del conocimiento, a esa participación, a ese patrimonio digital. O sea, creo que es justo la cooperación entre las instituciones, creo que esto nos brinda hoy y que los 19 que estamos aquí somos privilegiados en participar y que esto va a ser algo que vais a ver cómo va a seguir creciendo y, bueno, pues la pena que hoy, o la suerte de que hoy no estemos más y podamos trastear y podamos experimentar. Yo me alegro mucho y quizá no tendría que estar a nosotros sino otras personas que han participado en este proyecto de la candidatura, como Javier Aguilera, que fue uno de los pioneros en tratar el tema, como Juan Ramón, que ha estado apoyando, sobre todo como la coordinadora Carmen Rojas, que es la que debería estar hablando y no yo, pero ellos son el verdadero sustento de la candidatura. A los que no estáis metidos dentro de esto de la candidatura, os la voy a explicar en dos o tres minutillos. Y esto de la candidatura es, bueno, no es como las olimpiadas, pero casi. Ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial es un privilegio reservado para pocos, que no consiste solamente en ser un patrimonio muy bonito, muy espectacular, sino que además la UNESCO requiere otros, tiene otros requisitos como el de la participación, el de la colaboración, el de una buena gestión y en todo ello es donde estamos ahora mismo trabajando. El ámbito de la candidatura es físicamente para los que conocéis Madrid, pues la calle Alcalá, el paseo del Prado, la vuelta al Retiro, la vuelta por la avenida Menéndez Pelayo y vuelta a bajar por Alcalá hasta Cibeles otra vez. Es decir, un núcleo que está ocupado en sus dos terceras partes por zonas verdes, por eso le llamamos un paisaje, porque está en el Retiro, el Botánico y el paseo del Prado. Tres zonas, digamos, donde la naturaleza prima y que están en el corazón de Madrid y que guarda además en su interior, digamos, sigo en un ámbito físico de unas instituciones tan importantes como desde el punto de vista social o político el Congreso y los diputados, desde el punto de vista, o el Ayuntamiento, desde el punto de vista económico el Banco España o la Bolsa, desde el punto de vista cultural el Museo del Prado, la Thyssen, el Caixa Forum, el Reina Sofía, el Museo Antropológico, el Museo Naval, el de Artes Decorativas, muchos otros, además de más instituciones culturales de investigación e innovación, también están lugares tan emblemáticos como el ilustre Colegio Médicos, donde Cajal daba sus clases, uno de los escasos nobeles españoles y otros centros de investigación como fueron el Real Jardín Botánico, sigue siendo, vamos, el Real Jardín Botánico o el Observatorio Astronómico. Solo por citar algunos de los miles, porque lo sorprendente de esta candidatura ha sido, ¿verdad, Javier y Carmen, al ir estudiando cada vez más y preparando el expediente cómo íbamos descubriendo sin cesar cosas nuevas, cosas nuevas que todavía existían, cosas desaparecidas que nos venían hablando de un mundo unido, por eso le llamamos paisaje de las artes y las ciencias, de un mundo inmaterial que está unido a todas las artes, no solo a la pintura, a la escultura, a la arquitectura de la que hay importantísimos ejemplos dentro de ese ámbito, sino también hablando de algo tan importante como es nuestra lengua, porque está la Real Academia Española dentro del ámbito y además algo que nos une y nos vincula a todo el continente americano. Y por eso esto no es una candidatura al uso, no es una candidatura de algo tan, siempre digo, para que nos hagamos todos una idea, no es una catedral gótica y ahí está y eso se ha definido, sino que tiene una trascendencia además muy social porque es un lugar, un espacio cívico que es donde el pueblo de Madrid siempre se ha unido, da igual, para celebrar el orgullo gay, para celebrar las marchas feministas o para celebrar el advenimiento de la Segunda República o para, ¿sabes?, para protestar contra el terrorismo o para llegar corriendo en la maratón. Es decir, que es capaz de absorber o donde celebran el Madrid y el Atleti sus victorias, que podían haberse ido deportivas, sus victorias deportivas, que podían haberse ido a otras zonas de la ciudad, pero no, todo confluye en este ámbito y además todas las memorias del retiro, todas las vivencias que han tenido los madrileños y muchos de sus visitantes pues confluyen en este ámbito de forma que ese patrimonio es un patrimonio vivo, social y no meramente un sitio monumental, estático y digamos museificado y congelado en el tiempo. Es también el Madrid del progreso, de la primera estación de trenes, de las primeras industrias, en fin, reúne todo, es como una quinta esencia de todo lo que representa una sociedad. Pues bien, como comprenderéis todo esto, este paisaje de las artes y las ciencias cabe todo, caben todas las entradas de Wikipedia posibles relacionadas con cualquier aspecto de la cultura, de la ciencia, de la investigación, de sus múltiples instituciones, de las múltiples personas que hayan trabajado, vivido o que han tenido relación con ello. Por eso, como decía Marcos, yo creo que el día de hoy es una semilla para empezar esta, porque tenemos infinidad, o sea, a mí lo que me ha costado, me pidieron que dijera unas primeras posibles entradas y yo seleccioné, pues no sé si las has contado ya, Patricia, o si os han llegado, el caso es que tenemos lugares existentes, lugares o elementos desaparecidos, personas, y aquí he querido un poco hacer un homenaje a este gran vacío que hay en Wikipedia, que es el problema de las olvidadas mujeres, y entonces había nombrado a cuatro científicas que apoyaron a Cajal, que ayudaron, que fueron parte de la Escuela de Neurología y que han pasado, por supuesto, sin pera ni gloria, sin una mínima entrada en lo que es ahora la enciclopedia que usa toda la humanidad y que merecen estar ahí, ni siquiera está la pobre mujer de Cajal que trabajó tanto más o contribuyó tanto a su éxito como casi como el mismo, y entonces tenemos también un árbol, tenemos, en fin, un poco de todo porque esa es la muestra que quería hacer de tenemos todos los ámbitos por delante, tendremos infinitud y a mí nada, por eso digo, nada me gustaría más que esto fuera, como dice Marcos, la semilla y pudiéramos hacer unos grupos estables que la gente, o sea, no propusiéramos nosotros, sino que todos vosotros y todos los grupos de trabajo que están en la candidatura propusieran ellos mismos entradas y pudiéramos trabajar desde distintos ámbitos. Y bueno, no sé si de la candidatura queréis preguntar algo más, pero... Tal vez Carmen puede decir algo si le parece bien, estaría bien. Yo solo deciros que me parece una actividad interesantísima, quizá porque además lo que hacéis en todo el asunto de la wikisfera pues no me es familiar, y por eso me resulta muy atrayente el enterarme de cómo funciona y qué se puede aportar por este canal a la candidatura, a una mejor comunicación, y sobre todo a la mejor participación, a daros pie a todas las personas que no he saludado y que estoy viendo algunas de vuestras caras y bueno, daros por saludados y por bienvenidos al mundo de la candidatura de Madrid a la lista de Patrimonio Mundial. Me parece que eso es lo realmente importante, el que podamos compartir un rato hablando de esos temas de los que ha propuesto Mónica o de cualquier otro que a vosotros se os puedan ocurrir, que yo creo que, bueno, pues fíjate, si somos 19 cabezas, seguro que hay muy buenas ideas y cosas que podemos ahondar en este mundo y no quiero entretener más. Venga, a por ello. Bueno, pues nada, yo creo que si ya más o menos estamos todos en contexto, os cuento ya un poco cómo es la dinámica de este tipo de eventos porque ya tengo preparadas aquí las salas virtuales en las que vamos a transformarnos. La única cosa, hay dos personas, Luis y una persona que ha entrado que no tiene su nombre, pone MRR043, no tengo manera de saber quién es, entonces por favor, en el caso de Luis y esta persona, si podéis poner vuestra cámara, es importante porque vamos a estar hablando y ahora os voy a dividir en grupos pequeños, si no tenéis cámara o hay algún problema pues no pasa nada pero sí necesitaría al menos por ejemplo la persona que tiene MRR043 que ponga su nombre para poder saludar y para poder saber quién es. Vale, pues yo os voy a explicar muy brevemente un poco cómo va a ser la dinámica que vamos a hacer en este encuentro de hoy. Sé que hay algunas personas que me habéis dicho que tenéis que salir antes entonces os he agrupado para que ahora después digamos cuando salgan... Hola, perdona que te interrumpa soy María José Rodríguez Reláñu estoy intentando ponerlo poner el nombre por aquí pero no me salía ahora la... estoy también en la Dirección General de Patrimonio Cultural al lado de Carmen Vale, perfecto pues... Te pongo el nombre Bienvenida Gracias Vale entonces lo que hacemos habitualmente en este tipo de encuentros es como digamos en esta ocasión además hemos tenido la suerte de contar con Mónica para hacer una selección de propuestas de artículos que no están en Wikipedia y que harían falta en este caso para ir completando cosas relacionadas con el patrimonio de la Ciudad de Madrid yo voy a compartiros ahora después un documento en el que digamos están esos nombres propuestos están propuestos por un lado hay cinco cinco lugares que están todos además en cinco bueno cinco lugares cinco elementos que están relacionados con el retiro uno de ellos es como ha dicho Mónica un árbol si por ejemplo alguien concretamente dice yo es que sé sobre o me gusta el tema de las plantas y tengo algo de idea sobre esto o he leído artículos sobre esto o es un tema que tal pues sería estupendo porque yo por ejemplo en mi vida he hecho un artículo en Wikipedia sobre ningún tipo de planta tampoco de ningún tipo de animal o sea quiero decir que yo al final pues también como todo en esta vida pues te vas especializando en cosas pero precisamente el tema de las plantas y los animales no es lo mío en Wikipedia ¿vale? entonces si alguien en concreto dice ah pues mira ese me parece bien pues en ese momento se lo puede asignar ahora bien en general para construir en Wikipedia no necesitamos saber de primera mano las cosas porque Wikipedia es una fuente terciaria que requiere de fuentes secundarias entonces en realidad lo que vamos a hacer hoy es documentar aquellas cosas que vamos a encontrar información de ellas fuera de Wikipedia es decir si tenemos hay gente que dice bueno pues tengo un libro en casa sobre esto puedo utilizar algún dato es estupendo lo que pasa que normalmente en este tipo de encuentros de maratón se utiliza la información que hay en internet porque resulta más rápido la digamos la búsqueda la selección de esos datos la organización digamos en un documento que vamos a utilizar de forma colaborativa y luego ya finalmente para traspasarlo a Wikipedia ¿qué es importante? hoy no vais a aprender a editar las que sois nuevas no vais a aprender a editar en Wikipedia es decir el aprendizaje de cualquier herramienta requiere tiempo como es normal y sin embargo lo que sí que vais a hacer es publicar en Wikipedia es decir se puede no aprender la herramienta siguiendo una serie de pasos publicar y daros cuenta de que para aprender si os gusta esto pues en realidad hay que dedicarle horas pero no es una cuestión super difícil ni necesitáis aprender cosas muy complejas sino que es verdad que lo que vais a necesitar eso sí es un tiempo de inversión en el conocimiento de la herramienta para ir digamos soltándoos con ella y acabar pues convirtiéndose en editores y editoras entonces ¿qué es lo que solemos hacer? bueno pues hacemos un reparto los vais a hacer cada artículo digamos lo va a hacer una pareja una pareja de personas que a la que yo voy a juntar un poco voy a ordenar es lo que he estado haciendo ahora también ordenar el grupo para que en toda la separación que vamos a hacer en salas que van a ser salas de cuatro personas en esas salas de cuatro personas al menos hay una persona que ya es editora y en principio voy a intentar uniros con alguien que digamos que ya sabe editar de manera que si hay algún tipo de duda puntualmente para que nadie se quede parado y podamos seguir digamos construyendo todo esto que vamos a hacer en estos documentos colaborativos antes de pasar al mundo de Wikipedia ¿por qué lo hacemos así? porque bueno esto es una estrategia que me he inventado yo esto no es que lo diga nadie ni es que haya una corriente sobre cómo construir conocimiento en Wikipedia pero yo sí que creo que de verdad el tema del desarrollo colaborativo si lo hacemos desde el principio y si tratamos de digamos de construir con alguien más un texto siempre va a resultar más fácil entender incluso cómo se construye el conocimiento en Wikipedia que es una construcción de conocimiento en la que cada persona aporta algo y no tenemos que aferrarnos a la autoría es decir tenemos que intentar soltar nuestro ego que a veces para el tema de la escritura parece que nos cuesta y sobre todo pues los que estamos a lo mejor acostumbrados a escribir parece que si alguien nos toca nuestro texto nos está tocando la parte más íntima de nuestras personas y entonces con este tipo de ejercicios con documentos colaborativos lo que hacemos de alguna forma es desprendernos un poco más de ese sentimiento saber que si yo escribo una frase pero otra persona que está conmigo trabajando hace algún tipo de modificación siempre entendiendo que es una modificación a la mejora no que lo hace por hacernos la puñeta ni por ir en contra de nosotros pues es una forma también de ir adaptándonos a lo que va a ser Wikipedia Wikipedia cuando nosotros publiquemos algo no se va a quedar así para siempre afortunadamente y esperemos que eso así sea si un artículo lo construye una persona y nadie más lo toca mal porque la historia no es algo estático y en Wikipedia afortunadamente se puede ir mejorando y construyendo de forma digamos también colaborativa todas esas todas esas modificaciones no hace falta que una sola persona sea la que haga un artículo para toda la vida que eso es lo que ocurría digamos en espacios físicos como la enciclopedia de papel pero aquí no tenemos esas limitaciones por suerte con lo cual nos encontramos con un espacio en el que las diferentes aportaciones van a ser las que van a ir construyendo el artículo y si de hecho es una cosa que se puede consultar de todos los artículos de Wikipedia tú puedes entrar en un artículo irte al inicio a ver quién fue la primera persona que hizo la primera aportación y ver cómo se ha ido construyendo el artículo a lo largo del tiempo eso es interesante y nos permite darnos cuenta de eso de cómo es la construcción colaborativa Wikipedia ha cambiado mucho en los últimos tiempos y aunque cuando nació no tenía una estructura tan clara en cuanto a la construcción de contenido no había una guía digamos de cómo hacer esto las comunidades han ido forjando unas reglas por decir así cogerse un artículo o sea perdón cogerse un manual de la propia Wikipedia ya os recomiendo que no lo hagáis las que estáis conmigo en Wikisfera lo habéis intentado en alguna ocasión os habéis dado de bruces porque es es horrible o sea quiero decir la cantidad de cosas que te explica es tan inabarcable que solamente de empezar a leer eso dejas de pensar que vas a contribuir en Wikipedia entonces yo creo que es mejor ir de lo pequeño a lo mayor y hoy vamos a hacer pues una primera publicación cada uno vais a publicar lo vais a hacer de forma conjunta es decir una persona va a publicar una parte del artículo otra persona va a publicar la otra parte del artículo lo vamos a dividir en un 50% digamos cada documento que vais a ir construyendo de forma que vais a tener vuestra primera publicación ya aunque tengáis todas las dudas del mundo sobre cómo se cómo se hace o qué cosas qué datos te faltan para digamos ser autónoma o autónomo a la hora de de hacer tu siguiente artículo o tu siguiente contribución pero vais a tener la experiencia la vivencia y a mí lo que me gustaría es que de las personas que estéis aquí que no habéis publicado nunca que hoy cuando publiquéis pues que digáis hombre pues sí efectivamente son muchas cosas yo ahora si me pongo sola o solo pues lo mismo no lo saco pero me gustaría aprender y de ahí es donde sale esa semilla de la que se estaba hablando que yo creo que es importante y que bueno y que tiene que ver con eso con ver qué tipo de aportaciones se pueden ir haciendo y cómo se pueden hacer grupales es decir que esto que yo hago con la gente de Wikisfera que nos juntamos todos los lunes y nos vamos comentando cosas es una forma también de bueno pues de compartir una pasión las que estamos haciendo Wikisfera lo hacemos porque nos divertimos nos gusta entrar en Wikipedia construir contenido nos gusta corregir cosas que vemos que están que están mal completar cosas que claramente pues bueno que se van quedando desfasadas ¿no? esto cuando te gusta y lo pueden decir las compas que están por aquí ya no lo dejas porque ya cada vez que sale un premio cada vez que se ve una noticia y aparece un nombre uy ¿esto tendrá artículo en Wikipedia? ¿no tendrá artículo en Wikipedia? este dato está lo voy a comprobar ¿qué dice Wikipedia? ¿está bien? ¿está mal? ¿tiene una buena referencia? una vez que entráis digamos en la dinámica de edición de Wikipedia lo creo que la parte bonita es que la gente que se engancha ya no lo puede dejar y entonces todos los lunes aunque os parezca una locura aquí nos juntamos para compartir lo que estamos haciendo y bueno también los problemas que surgen que no son pocos entonces con esta pequeña introducción os doy de nuevo la bienvenida a todas y todos lo que os decía os voy a poner por grupos pero antes os voy a compartir ahora en el chat de aquí de Zoom un documento colaborativo que es donde vamos a repartirnos la digamos las tareas de los artículos que hay hay cinco biografías y hay cinco otro tipo de artículos todos son de elementos que están en el retiro que yo además he encontrado que hay ya más artículos relacionados con cosas del retiro que ya no existen o que sí que existen es decir que hay como diferentes tal pero que ya hay artículos que hablan de otras cosas que es que el retiro tiene mucha mucha miga tiene mucha mucha miga entonces os voy a compartir lo primero el documento para que vayáis entrando todas perdón un momento ¿puedo hacer una pregunta? claro por supuesto a ver mira vamos a ver como ha explicado muy bien Mónica la propuesta que tiene Madrid para patrimonio mundial forma parte de lo que la UNESCO llama un paisaje cultural entonces yo he estado viendo en Wikipedia otros paisajes culturales y por ejemplo hay una entrada que es paisaje cultural de Aranjuez que también está declarado patrimonio mundial ahí en Wikipedia cuando entras ahí en paisaje cultural de Aranjuez tiene un esquema del contenido de lo que se relaciona todo con el paisaje cultural de Aranjuez yo no sé si lo que vamos a hacer nosotros es también hacer una entrada que sea paisaje cultural el paseo del prado y el buen retiro dentro del cual van a estar una serie de temas relacionados con esto o van a ser temas independientes relacionados con este asunto pero que no no van a formar parte de un conjunto que sea la propia propuesta del paseo del prado y el buen retiro esa es la pregunta que quería hacer Patricia mira eso es el objetivo o sea ese sería el objetivo el ejemplo que has puesto es buenísimo y nos sirve como punto de partida hoy es imposible es decir el número de horas que tenemos para editar no daría tiempo ni siquiera siendo editoras y editoras expertos como para hacer un artículo de esa envergadura como el que estás comentando esto que vamos a hacer ahora son piezas que evidentemente una vez que ese grupo que yo creo que puede llegar a surgir relacionado con patrimonio se uniera digamos que el objetivo sería la creación de ese artículo y de ir completando con espacios puntos lugares cosas que se quieran digamos poner en valor en ese artículo digamos de paraguas con toda esa información hoy es absolutamente imposible porque no da tiempo material ni siquiera a saber o sea esa labor digamos primero de investigación de ver qué cosas habría que incluir etcétera habría que hacerla en paralelo no a un encuentro de estas características sino a un grupo de trabajo permanente que fuera diseñando cómo va a ser ese artículo construirlo e ir completándolo con cosas no hay una estructura general dentro de la cual vamos a ir introduciendo digamos esos pequeños paquetes de las cosas que vamos a hacer ahora sino que vamos a hacer esos paquetes y luego ya veremos cómo hace cómo es esa estructura general claro yo entiendo que ese artículo como el que estás comentando del paisaje cultural de Aranjuez podría ser el del paseo de la luz o sea es decir entiendo que sería como un símil al que se puede hacer con el paseo de la luz explicando la propia candidatura ahora primero os voy a explicar aquí ahora ya son algunos tips relacionados con Wikipedia gente que está involucrada en el ayuntamiento no debería no hablo claro si no sois trabajadores no hay ningún problema pero si no trabajadores por ejemplo gente que trabaja en el ayuntamiento no debería crear un artículo como el de paseo de la luz porque hay una implicación directa y no hay es más difícil que tú puedas tener un punto de vista neutral a la hora de construir ese artículo es mejor digamos que lo haga gente que bueno yo creo entiendo que una cosa es aportar datos a un artículo que ya está creado que lo puede hacer gente que no sea necesariamente trabajadora del ayuntamiento pero es importante que sea una visión eso lo más amplia neutral y que no no esté no se haga desde una perspectiva como decirlo que no haya un interés en que se vea que hay un texto que está planteado desde una posición política o desde un interés laudatorio es decir se trata de explicar objetivamente y de forma neutral en qué consiste la candidatura pero para para llegar a ese punto tienes que tener un rodaje previo de editar otros artículos en Wikipedia porque si no suele ocurrir lo mismo que ocurre con otras cosas cuando alguien intenta hacer un artículo en Wikipedia sin saber cómo editar se nota que hay un interés normalmente siempre un interés de quiero visibilizar a alguien o a una empresa o a una organización para la que trabajo entonces se nota que no tiene el rodaje para mostrar esa información de una forma neutra y de una forma como tiene que hacerse en Wikipedia vaya con una perspectiva digamos no interesada entonces yo pienso que es mejor ir trabajando una serie de artículos y desde luego si se conforma si se conforma un grupo de trabajo permanente yo creo que lo normal es que acabe saliendo el artículo grande paraguas que va a ir va a ir digamos llenándose de otros vale pues a ver entonces me decís me estáis diciendo por el chat que Jolly y Luis tenéis que salir antes vale os voy a pasar el pad y voy a terminar de reconfigurar la lista la lista de Patricia yo también tengo que irme como en media hora o así ¿quién tiene que irse en media hora? María José ah María José sí vaya pues a ver vale os voy a poner aquí por el chat de momento el pad para que vayáis echándole un ojo y ahora os termino de configurar porque claro media hora ya os digo que no da tiempo a hacer mucho eso lo siento quiero decir que al final al comienzo vamos a empezar incluso antes de lo habitual que la primera hora suele ser de recibir gente de hacer las charlas un poco introductorias pero claro en media hora sí que es imposible más que hacer una pequeña recopilación yo lo que pasa es que no tenía ni idea de que iba esto me lo ha dicho Carmen esta mañana Carmen Rojas esta mañana y por asomarme a ver a ver qué es y cómo cómo va o sea que a mí me viene muy bien simplemente el estar oyendo el planteamiento vale María José pues voy a voy a reconfigurar un poco aquí la digamos la organización de los grupos echar un momentito un ojo al pad que os acabo de pasar por el chat y ahora mismo os asigno y vamos trasladándonos a las salas para empezar a trabajar el pad que has pasado no lo puedo abrir yo sí pero nos vas a asignar tú las entradas copia y pega el ángel os asigno ahora después yo sí gracias nada Patricia es el primero o lo son los dos es lo mismo es que el primero no dejaba pinchar y este lo copiamos entonces el segundo ya es ese sin problema y ahora ya os voy asignando un momento que voy a hacer aquí un traslado para que todo el mundo tenga agente a ver a ver vale vale Marcos Marcos tú te vas a quedar o te vas ahora también no te oigo tienes el micro podría estar un poco más pero no pero no mucho más vale ok lo siento nada no 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 si es para es para organizar aquí vale vale vamos aquí 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 vale yo creo que ya más o menos os tengo vale bueno vamos a mirar el pad y os voy a hacer las asignaciones vale bueno una cosa para veréis que hay un botón de chat si lo si lo dais y lo tenéis activado cuando habráis los diferentes pads de trabajo que yo he creado para cada uno de las entradas ahora cuando os asigne a quién vais dónde o sea nos podemos comunicar en cualquier momento por los chats yo iré pasando por ellos pero aparte lo que sí os voy a decir es que si pincháis en el botón en el botón derecho donde está digamos los muñequitos y el número 14 que es donde estamos ahora metidos todos en este pad veréis que podéis poner vuestro nombre y asignaros un color vale el color os lo pone por defecto podéis poner podéis mantenerlo podéis cambiarlo si pincháis sobre el propio color y os saldrá una rueda y podéis poner el nombre para que así yo cuando os pase a los o sea cuando ya entréis en los diferentes documentos y estéis trabajando en ellos para poder cuando me estéis si me escribís algo al chat estoy viendo con quién estoy hablando porque yo no me voy a acordar de a quién he asignado en cada grupo vale bueno estos documentos de trabajo son documentos que están todos vacíos aquí he puesto instrucciones pero en realidad las instrucciones son las que las que os voy a dar ahora porque no tienen en realidad no son como en otras ocasiones no son de biografías con lo cual las instrucciones que habitualmente utilizo para para digamos para otro tipo de editatonas en esta ocasión no son exactamente iguales vale entonces en realidad lo que voy a hacer eso sí es asignaros os voy a asignar si alguien tiene una preferencia ahora que me lo diga para digamos que sea una asignación por decisión pero si nadie tiene ningún tipo de preferencia sobre todo y fundamentalmente me refiero a los lugares y el árbol si alguien tiene una preferencia por alguno de estos sitios pues es mejor que lo diga ahora para que yo pueda asignaros si no directamente yo voy a ir asignando así de forma aleatoria así que si alguien tiene alguna preferencia con las propuestas que hay hechas me lo decís perdona Patricia yo veo el chat pero he hecho que llamas PAC no sé a qué te refieres el documento yo he puesto un enlace en el chat de aquí de Zoom que es un enlace a un documento de trabajo colaborativo ya vale entonces ahí dentro para que yo sepa que en lugar de anónimo eres Javier arriba en un botón que hay arriba digamos donde se ven como el típico perfil de muñequito pues si estás ahí puedes poner tu nombre y así cuando os vaya si voy pasando luego por los diferentes documentos y me queréis preguntar algo por el chat de ahí ahí yo veré quienes estáis quienes me estáis hablando no ponemos el nombre de usuario no, ahí no hace falta ahí solamente es para para yo poder hablar vale entonces para asignaros vale ah bueno una cosa que sí voy a voy a parar aquí que estaba tenía grabando la perdonad que estaba no ¿Qué es lo que se llama?